Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy les traigo un video en colaboración con... Con Paula Estefanía, sí. Ella tiene un canal muy grande en portugués, pero está empezando un canal ahora en español. Se llama Paula Estefanía en español. En la descripción del video les voy a dejar el link que les lleva directo a su canal. Cuando termines de ver este video, ve corriendo a su canal para que le des todo el apoyo y le digas que va a ser parte de Manualidades para Ti. Y hoy les vamos a estar mostrando cómo transformar una silla. La silla que yo les traigo el día de hoy es una silla vieja, no está en buen estado y la vamos a transformar. Les traigo dos ideas con una silla. Esta es la silla que estaremos usando el día de hoy. Como ven, está rota, está un poquito vieja, es muy, muy, muy antigua. Y en la parte de abajo del asiento, pues, está también quebrado. Entonces, mi esposo me va a estar ayudando a cortar, pero antes vamos a quitar el asiento porque no sirve. Y vamos a cortarla con nuestra sierra, pero también puedes usar un serrucho. El espaldar le voy a estar tomando la medida exacta para usar una madera. Y luego la vamos a cortar. Ahora vamos a empezar a lijar tanto el espaldar como la madera que cortamos. Esta es una idea muy práctica. Yo sé que les va a encantar muchísimo a cada uno de ustedes porque sirve tanto para organizar, pero como decoración en nuestro hogar. Asegúrate después que hayas lijado, quitar todo el polvo con una toallita. Esta es la pintura que voy a estar usando. Es un azul muy bonito. Es azul de pavo real. Dice allí el envase. Y lo vamos a estar pintando tanto la tablita como el espaldar. Y si se preguntan, es una pintura acrílica a la tiza. Entonces es mucho más fácil de usar. Vamos a dejarla secar y luego le voy a dar otra capa de pintura a la tiza de color blanco. Y esto es porque quiero darle un toque envejecido y que queden los tres colores. El color de la madera, el color azul y el color blanco. Asegúrate de hacerlo por ambos lados, tanto en el frente como en la parte de atrás. Y esto también lo vamos a hacer con la tabla. Lo vamos a dejar secar y luego vamos a empezar a lijar nuevamente. La cantidad de lo que quieras lijar depende del gusto de cada quien. También puedes usar el color que tú gustes en estas manualidades. Yo lo voy a lijar un poquito más de lo normal porque realmente me encantan estos tres colores y combinan con la combinación de mi casa. Ven, es un color envejecido, muy bonito, pareciera que fuera de tienda. Y lo mismo lo vamos a hacer con nuestra tabla. Perfecto, esto lo vamos a limpiar, sacudir muy bien. Y ahora vamos a empezar a tomar la medida para poder colocar los tornillos. Mi esposo obviamente me está ayudando y vamos a formar una repisa. Bien, esto es lo que queríamos tener, una hermosa repisa, pero no hemos terminado. Tengo estas macetitas en miniaturas que voy a estar decorando con hilo de yute. Voy a empezar pegando y la idea pues es enrollarla completamente hasta llegar arriba. Obviamente tú puedes usar la decoración que tú quieras. Yo porque quise colocarle estas tres macetas con estas suculentas y voy a estar usando tres de ellas. Aquí están. Una naranja, una verde y una amarilla. Ahora vamos a usar un pedacito de hilo de yute. Muy fácil, lo vamos a meter por los hoyitos. Luego metemos nuestra suculenta. Hacemos un nudo en la parte de atrás. Si haces mucha presión, no te preocupes que esto no se va a salir. Vamos a poner la segunda. Hacemos lo mismo. Asegúrate de que quede la misma medida. Pero recuerda que puedes también tú usar la decoración que tú gustes. Y luego simplemente vamos a recortar. Pues aquí está la manualidad número uno. Miren qué bonita y práctica está. Pueden colocarle otro tipo de decoración aquí arriba. La idea que ustedes tengan. Recuerden que yo les doy la idea. Y ustedes lo pueden decorar y pintar a su manera. En la parte de abajo también te sirve de repisa. Puedes colocar lo que tú quieras. Pero yo en particular voy a colocar los papeles higiénicos de esta forma. Igual, tú puedes colocar toallas, puedes colocar cualquier tipo de cosa que tengas o simplemente una decoración que tú gustes para tu baño. Muy fácil también de colgar porque esto ya tiene esta tabla donde se puede colgar en la pared con facilidad. Pero si tu silla no lo tienes simplemente le agregas un cordoncito, algo que te sirva para colgar. Pero miren qué hermoso se ve. Súper práctico, muy bonito. Un hermoso organizador de papel higiénico y a la vez una decoración para tu baño. ¿Qué tal? ¿Les gustó esta idea? Está súper bonita, ¿verdad? No te vayas porque nos vamos a la manualidad número 2. Pero antes vamos a colgarlo en la pared. Vámonos a la idea número 2. En esta idea voy a estar usando tres tablas del mismo tamaño. Hemos tomado ya la medida de nuestra silla y luego mi esposo me va a ayudar a atornillar la madera sobre mi silla. Con esta idea tú puedes hacer tanto una mesa como una silla, un ottoman, que es lo que yo voy a estar haciendo el día de hoy. Muy fácil. Me arriesgué a tapizar el día de hoy y creo que el resultado quedó muy, muy bonito. Quedé muy satisfecha para hacer la primera vez. Voy a usar cuatro cartones que puedan cubrir los cuatro lados y me voy a estar ayudando con esta cinta que es especial y extra fuerte para poder colocarlo y pegar todos mis cartones. También si no quieres usar cartón puedes usar tablas. La idea es colocarlo en los cuatro lados y yo estoy reforzando para que quede bien. Miren, así nos tiene que quedar. Vamos a usar también esta espuma que es para hacer los muebles o almohadas. Lo venden en el área de las telas y este pegamento que también es especial para tela. Es muy fácil porque simplemente coloco el spray, el pegamento y miren, se pega la espuma así de fácil. Tienes que atrever a hacerlo tú mismo porque es una idea fácil, sencilla y si tienes una silla vieja bueno, aquí están dos ideas que puedes hacer con ella. También me voy a ayudar con mi grapadora solamente por seguridad. Me interesa que quede muy bien mi trabajo y yo voy a estar colocando esta grapadora que es industrial, no es una grapadora regular y sirve para tapizar. Una vez que hemos puesto todas las grapas vamos a cortar lo que nos sobra de la espuma. Lo pueden dejar así mis chicas y mis chicos pero yo realmente quiero colocarle en la parte de arriba otro tipo de espuma más acolchonado miren cómo se ven en todos los lados y es esta que tengo acá también la encuentran en el área de las telas la encontré en Walmart vamos a colocar este pegamento y ponemos nuestra espuma encima ahora vamos a usar esta tela que nos sirve como un impermeable para que no nos vaya a caer nada sobre nuestra silla sobre nuestro otomano o la espuma y no se nos vaya a ensuciar es esta que está acá y vamos a pegarla igual con el spray en todo nuestro cuadro o nuestra silla de esta forma vas a ir colocando el pegamento y vas pegando muy fácil en la parte de arriba voy a hacer lo mismo listo lo voy a dejar así ahora vamos a usar esta tela que me gustó muchísimo y vamos a tomar la medida y a coser esta maquinita me resultó muy práctica muy fácil de usar es una máquina de coser manual que funciona con batería y cable a la vez bueno ya hemos terminado con la costura ya hemos terminado de coser fue muy fácil simplemente hay que tomarle la medida de largo y de ancho y coser al final escoger la tela de tu preferencia yo escogí esta tela porque va en combinación con la sala de mi casa y obviamente esto va a estar aquí en la sala de mi casa así que bueno vamos a colocar el forro y ver el resultado final miren que lindo bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta manualidad nadie pensaría que esto está hecho por una silla y que pude hacer dos manualidades con ella realmente quedé fascinada con la manualidad que les traje el día de hoy recuerda si te gustó este video déjame ese dedito arriba comparte este video con una, dos o tres personas por whatsapp, instagram, messenger, facebook en todas tus redes sociales mándale este video a muchas personas me ayudarías muchísimo si lo haces por favor de antemano te agradezco tanto por todo el apoyo ustedes que siempre han estado conmigo les agradezco muchísimo también no te olvides de ir al canal de Paula Estefanía en español ya que ella estará subiendo por mucho de aquí en adelante lo ha estado haciendo pero seguirá haciéndolo subiendo videos en español recuerda ir, dejarle un comentario diciéndole que vas de parte de manualidades para ti de parte de Yusmari recuerda suscríbete también a su canal y muchas gracias por haber estado aquí conmigo coméntame, dime qué te pareció estas dos ideas y cuál de estas te gustó más la uno o la dos Dios te bendiga y nos vemos en la próxima chao chao chau